Música De vueltas en el fondo de mi corazón Tu vida no ha cerrado todavía No hay forma de que pueda olvidarte yo Si me voy del planeta, eres de la ciudad Si en la noche, tu tiempo, hay no hay más que estar Sí Por eso estamos aquí Sirena que sin bandera hoy es preso de abril, año domicilio, seguí la rumba conmigo Tenemos a Lorentz López o en la gitana, los dedos te amo Me duele el mundo de mi corazón, la vida no se ha dado todavía No hay forma de que pueda olvidarme yo Los tiempos se han dejado ya en mi vida, no voy a morir de un planeta Pero no voy a morir de un planeta Si en la noche no vengo a empezar No voy a morir de un planeta No voy a morir de un planeta No voy a morir, no voy a morir de un planeta Pero en el cambio, no voy a morir de un planeta Si en la noche, tu tiempo, hay no hay más que estar ¿Por qué me quites de tu vida, dicha cordera que me va a tener en el mar? Eres el mar, eres el mar, eres el mar, eres el mar, eres el mar. ¿Por qué me quites de tu vida, dicha cordera que me va a tener en el mar? Y ese es Ricardo Gracia con sus estudiantes, también al 311-4960989. Congratulations.